California Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El sau se reverdece, el mamachito florece Y las olas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El sau se reverdece, el mamachito florece Y las olas se revientan Caballos le dan sabana y tiene el tiempo contar Se va por la mañana con el pasito apurado Pa' verse con su potranca que lo tiene enamorado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Música Música Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Música Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Música Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Música Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con el pasito apurado Pa' verse con su potranca que lo tiene enamorado Música El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Música Cuando el amor llega así, llega así de esta manera Cuando el amor llega así, llega así de esta manera Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Quererse no tiene horario mamá Ni fecha en el calendario Música 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 Música